Muy buenas, vamos a ver este proyector. Bueno, se trata de un proyector con 800 lúmenes, con una resolución nativa de 800 x 480 y un contraste de 801. Bueno, es lo típico para una pantalla pequeña, para un dormitorio, es lo ideal de este tipo de proyectores. Ahora veréis que es muy pequeño en comparación con otros proyectores, como el grande que tengo yo aquí, este es prácticamente la mitad o incluso menos, pero bueno, es capaz de reproducir como veis aquí un montón de archivos que vamos a probar unos cuantos, también música, fotos y TXT también. Bueno, pues ya lo tenemos por aquí, vamos a dejar la caja por ahí y esto es lo que tenemos en el paquete. Mando de distancia, ya veis que no es de los pequeñitos de tarjeta, este le podemos poner pilas normales. Por aquí un cable de alimentación 220, normal, sin toma de tierra, normalito, porque esto no necesita tampoco. Cable audio-vídeo, antiguo usanza con conectores RCA, dos para estéreo y uno para vídeo. Y aquí ya tenemos el proyector y debajo un pequeño manual. Ya veis que el manual es súper escueto. Vamos a echar un vistazo al manual rápidamente. Es básicamente un manual entre el manual de instalación y bueno, también explica los botones del mando a distancia y también explica para qué vale cada conexión del proyector, así como las ruedas para el enfoque y para el ajuste tropezoidal. Bueno, vamos a ver este proyector. Ya estáis viendo que es un palmo. El proyector es pequeño, ya os digo, la mitad con un proyector de los grandes. Y bueno, pues la verdad que las terminaciones están muy bien. Hay que tener en cuenta que el precio que tiene este proyector es ridículo. O sea, para un proyector LED y con esta terminación he comprado en Amazon. O sea, están muy bien. Bueno, aquí en la parte inferior, en la base, tenemos aquí la rueda para darle ángulo, ¿vale? Esto va a hacer que suba y que podamos colocarlo de esta manera y así poder ajustarlo mejor. Lo ideal es que calcéis el proyector, si lo ponéis en un soporte o algo, que procuréis que esté siempre recto porque si utilicéis esto o un libro para subirlo más, inclinarlo o incluso así, vale, va a estar bien. Y aunque tiene aquí corrección trepezoidal, que es para corregir la deformación que sufre la imagen al ponerle esta inclinación, pero vamos a perder bastante definición en las esquinas, ¿vale? Porque vamos a enfocar el centro de la imagen, pero las esquinas se van a desenfocar. ¿Por qué? Porque estamos con un ángulo bastante importante. Aunque pongáis poco, al final se nota. Lo ideal, ya os digo, que esté nivelado. Y bueno, vamos a pasar a las conexiones. Aquí la de 220 en la parte derecha, según lo miramos así. Por aquí atrás tenemos el receptor de mando a distancia infrarrojos y por delante no tenemos el receptor de infrarrojos. Tenemos tapa para el objetivo, muy práctico, ¿vale? Esto hay alguno que he tenido que no lo traía y esto es imprescindible. Aquí tenemos el ajuste del foco y aquí lo que os decía del ajuste tropezoidal, ¿vale? O el Keystone, que también viene como Keystone. Y en la parte superior, pues ya veis que tenemos por aquí una serie de iconos de que, bueno, pues que es compatible, bueno, que tiene ajuste de Keystone. Si antes lo digo, pues mira, aquí lo tenemos. Que lleva una lámpara LED y que es HD-ready. Bueno, no sé si creo que soporta Full HD, aunque se ha interpolado, aunque su resolución no sea esa, pero vamos a ver si podemos colocarlo a 1080. Bueno, una cosita importante también que dejamos son los botones que tenemos en la parte superior para controlar tanto la reproducción como movernos por los menús. Ok, encendido, apagado. En este lateral tenemos ya, pues, el jack para salida de auriculares, la entrada de audio-video que hemos visto antes para el cable este, ¿vale? Para este cable. Y ya tenemos aquí el HDMI, un puerto USB y este puerto USB que se utiliza para alimentación. Y de encima de los puertos USB tenemos la ranuda para tarjetas SSD. Esto está bastante bien. Bueno, pues ya lo único que nos queda es colocarlo y vemos qué tal. Tenemos aquí una pantalla de dos metros. No vamos a proyectar a dos metros porque este proyector, pienso que igual le va a venir un poquito grande la pantalla de dos metros. Vamos a acercarlo un poco más, pero va a ser bastante, más que suficiente para probarlo y para ver qué tal se ve. Bueno, pues ya tenemos por aquí el proyector conectado y ya podéis ver que la calidad de imagen pues no está nada mal. Estamos proyectando aproximadamente a un metro ochenta o una cosa así de la pantalla y calculo que estaremos consiguiendo unas cincuenta pulgadas o una cosa así. No está nada mal. La definición es aceptable. Los colores también se pueden configurar. Eso ya lo sabéis que se pueden configurar a gusto. El tema de colores y demás. Bueno, ahí tenemos el menú. Aquí podemos configurar el modo que tiene el proyector de funcionar en modo imagen o también el modo de texto. Aquí cambiaremos la temperatura del color. Lo tenemos en medio. Aquí tenemos el aspecto de la pantalla 16.9, que es pantalla panorámica y bueno, pues la reducción de ruido se refiere al ruido de la imagen, no ruido del ventilador. Bueno, vamos a ver qué muestra por aquí. Bueno, pues la rotación. Se trata pues de cambiar la rotación. Tenemos también un botón en el mando directamente para si colocamos por ejemplo el proyector pues en un soporte en el techo, pues poder girarlo y ya ves que bueno, pues está bastante sencillito el menú. No tenemos mucho más. Vamos a probar el modo USB. Ya hemos conectado una memoria USB y con varios formatos de películas y de vídeos y tal. Y vamos a probarlo. No está nada mal. Vamos a ver un poquito más de vídeo. Aquí tenemos el mando. Ya ves que sin problema. Bueno, pues ya ves que perfectamente lee los vídeos AVI, etcétera. Vamos a seguir aquí sin problema. Y bueno, pues ahora vamos a cambiar de entrada. Y vemos qué tal por la entrada HDMI con Kodi, ya con un ordenador conectado y demás. Aquí cambiamos la entrada. Vamos a HDMI. Bueno, como se puede ver, pues estamos a 1080 y 60 Hz. Se puede ver en la parte inferior de la pantalla. Así que sin problema 1080, aunque no tenga esa resolución nativa, sí que lo puede reproducir. Y bueno, pues nada. Yo creo que hemos visto por encima las funciones más esenciales del proyector. Es un proyector muy sencillo. La verdad que, bueno, en cuanto a colores y demás, está bastante bien. Tampoco podemos tirar cohetes en cuanto a exigencias porque, bueno, pues es lo que es. Para lo que cuesta me parece una buena opción. Si buscas algo económico, pues por ejemplo, para proyectar en un dormitorio, en un sitio pequeño, quizá para la pantalla de dos metros, pues se queda un poquito corto. Lógicamente, para eso tendríamos que hacer una inversión mayor, pero para una pantalla de incluso unos 50 de ancho, estamos hablando, para sacar una entre 50 y 80 pulgadas, como mucho, como mucho, también 50 y 60 pulgadas. Creo que está bastante bien. Así que nada. Espero que el vídeo se os ayuda. Un saludo y gracias por ver el vídeo. Nos vemos en Agente Review. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡boro! Gracias por ver el video.